A punto de estar en el momento de la noche vivo, ¿eh? Por supuesto, y mirá a quién voy a presentar un lujo. Viene de ganar los mil kilómetros de Buenos Aires. ¡Arriba lo que tiene mejor! Aquí está el campeón 25 del TC. Aquí está el pano, Juan Manuel Silva. Y ahora a Entre Ríos otra vez, porque es un campeón del TC de 2007. Aquí está con nuevos valores también, de Vicente Bocque, lleva un número familiar, el 63. Bienvenido al desafío, Grospero Bonnelli. Y para cerrar el trío, nos llama Panfil, en la provincia de Buenos Aires. Piloto de Chevrolet, con nueva pinta en su auto, joven. Dos veces campeón del TC de obras. Bienvenido, Pedrito Gentile. Y acá está con nosotros Pedro Gentile, Juan Manuel Silva, el ganador de los mil kilómetros. Pedro, por favor. Este va a ser su bolillero. Y el Pope, a ver, Juan Manuel. Vaya, vaya, Pato. Vaya nomás, Pato, a ver. El ganador de los mil. 33. ¡Pongámoslo! 33. La edad de Cristo. Buen número, buen número Silva. Pope Bonnelli, a ver usted. Y usted, Pedrito, prepárese, porque me parece que acá... Estás muy serio. 21. 21. 21. Y a ver, Pedro, fíjese, por favor. A ver, ¿qué se puede decir en este momento? Eso, está tranquilo. Todas las miradas están ahí. Están clasificando, a ver. Y el 4. ¡Ah! Y el 4. A ver, Marce, por favor, chicos, váse por ahí. A ver, Marce, que se acerca el momento de la definición, dale. ¡No está la pole position todavía! ¡Viva!